Ven, escucha mi dulce cantar Ven, escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió Y el que no sabe que aprenda con un sello Ven, escucha mi dulce cantar Ven, escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió Y el que no sabe que aprenda con un sello Como yo canta tu, mi rumba cha 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 que como yo que baila tu Mi rumba cha 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 que como yo que canta tu Mi rumba cha 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 que como yo que mira tu Mi rumba cha 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 que como yo que toca tu De rumba, cha, cha, cha Que como yo que baila tú De rumba, cha, cha, cha Que como tú que canto yo De rumba, cha, cha, cha Que como tú que chiflo yo De rumba, cha, cha, cha Tú chiflas como chiflo yo Vamos a ver, vamos a ver Bueno y tú A que tú no tocas las paredes como las toco yo ahora A que sí, va Aprende, aprende Que como yo que baila tú De rumba, cha, cha, cha Que como yo que canta tú De rumba, cha, cha, cha Que como yo que baila tú De rumba, cha, cha, cha De rumba, cha, cha, cha Que como yo que baila tú De rumba, cha, cha, cha Cha, 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 cha